¡Suscríbete al canal! Pico cerrado, boca sellada, lengua cortada, vida de plen No te tranquilices tanto, si no perderás ese tren Tampoco vayas tan deprisa, que es la vida, pasa en un séquí Date tiempo, da lo lejos, pastisiembro, da lo mejor No te apresures, toma un pediasure, si quieres estar más alto que el resto Abre el paquete y sácate el cúter, rompe la línea de celo que cubre Pásate el juego tranquilo, sin prisa y mira como todo sale de luxe Y se, junto, la tierra con el sol, la vida bella, la vía ella Pop el perfecto en plena actuación, no es la rubia ni la morena Es otro tipo de color, corrosivo, sólido, nocivo Que pa' los demás resulta dañino Miraste bien o no lo detectas, son las respuestas correctas, alertas Dale más agua, dale más gas, dale recursos que no va a durar La pregunta queda en tu boca, te toca chocarla y hacerla sonar Si queda callado con dudas, tú nunca la vida te hará respetar, jamás